Tú eres mi piel, mi respiración Tú eres la luz que alumbra mi camino Mi motivo para vivir Tú eres mi cuerpo, mi alma, mis sueños, mi todo Tú eres mi sol y me das calor Cuanto te entregas a mis ansias Y mis manos constantes fiel Y tengo tu cuerpo, tu alma, tus sueños, tu amor Ay, tú, solo tú Sabes cuánto me haces falta Ay, tú, solo tú Eres dueña de mi amor Hermosas canciones Siempre cantando en el amor Es lo que viejo me ha enseñado el muchico Tú eres mi piel, mi respiración Tú eres la luz que alumbra mi camino Mi motivo para vivir Tú eres mi cuerpo, mi alma, mis sueños, mi todo Mito, mito, mito No te marches de mi lado La tormenta ya termina Piensa un poco en esos días Tu amor, mi amor No fue mentira En las buenas y en las malas Te di toda mi ternura Te di toda mi ternura No te marches de mi lado La tormenta ya termina En las buenas y en las malas Porque así el Señor nos manda Porque así el Señor nos manda No debemos olvidar Nuestro cifra en tealtar En las buenas y en las malas Porque así el Señor nos manda No debemos olvidar No debemos olvidar Nuestro cifra en tealtar Nuestro cifra en tealtar Nuestro cifra en tealtar En las buenas y en las malas Te di toda mi ternura Nuestro cifra en tealtar La tormenta ya termina La tormenta ya termina En las buenas y en las malas Porque así el Señor nos manda No debemos olvidar No debemos olvidar Nuestro cifra en tealtar 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 Fuerte el aplauso para este Señor Que me ha enseñado Me ha enseñado todo lo que sé Y me ha enseñado Por sobre todas las cosas que hay que cantarle al amor Y respetar a la mujer ¿Sí? Muchas gracias